¿Y vos cuándo volvés? Vos estás medio una estrella. Yo no sé. ¿Por qué? No me pregunté porque el otro día dije mañana y después me llamó y me dijo... No. No me quise. Pero hoy estuviste mucho más modesto con el... Con el saco. Con el saco. Porque me acordé de las palabras de ustedes. Pero hoy, para compensar... Igual a mí me gustan, yo tengo unos parecidos. Y los pantalones... Hoy estás tranquilo. Hoy estás tranquilo. Hoy estoy tranquilo, pero él vino hoy. Viste con el pantalón. Me manda un beso muy grande a la gente de TKM que nos mandó un obsequio. Muchas gracias por estar celebrando los lunes de Me Gusta. Y Ani, tiene unas palabras muy especiales en este momento porque tenemos que despedir a un grande. Sí, ayer falleció Juan Gelman, gran poeta, gran hombre, que hizo de la poesía su dolor porque buscó durante mucho tiempo a su nieta Macarena Gelman, que la encontró, que vivía en Uruguay, hija de su hijo Marcelo. Bueno, simplemente se fue un grande. Mi homenaje. El recuerdo, muy bien. El recuerdo.